¿Qué pasa con los trabajos que se han presentado durante los espacios del ACNOG? Bueno, vamos a darles algunas novedades que tenemos. Le paso la palabra a Nicolás Antoñelo. Hola a todos. Lo que teníamos pendiente y que vamos a ejecutar ahora después del evento este, es la renovación de tres de los cargos del Comité de Programa del ACNOG. Así que desde ya estamos invitando a todos ustedes, a los que quieran participar del Comité de Programa y el Comité de Programa del ACNOG, por las dudas que no tienen por qué saberlo todos, es el encargado de, como mencionaba recién Tomás, de seleccionar los trabajos que se presentan en el evento del ACNOG. Se hace un llamado con tiempo suficiente de antelación, se presentan un montón de trabajos, de esos trabajos todos los integrantes del Comité de Programa, digamos, le asignan una puntuación a cada uno de esos trabajos y finalmente los que quedan con la mejor puntuación son los que se seleccionan para presentar por temas de restricciones de tiempo. En general hay muchas más ofertas de trabajos que el tiempo que tenemos para presentación. Entonces, como decía, tres de los cargos, de los puestos en el Comité de Programa se van a renovar, así que todos aquellos que estén interesados en participar del Comité de Programa del ACNOG, cuando se haga el llamado estén atentos y se presentan. ¿Sí? Seguramente la lista de correo del ACNOG sacamos el patrón, digo el padrón, de electores, les mandamos un correo, bueno, el ACNOG nos ayuda con ello, tiene un sistema de votación, les envía un correo, ustedes votan por los tres candidatos que va a haber y pues nada más eso, ¿no? Y bueno, se verifica, supongo que la técnica es una desinformación de que Arturo Servil no tenga ahí cuatro, Arturo Servil, uno, dos, tres, cuatro, o cualquiera, ¿no? Bueno, también vamos a estar renovando cargos para el board del ACNOG, ¿sí? El board es la parte más, así como ellos tienen el manejo de la agenda de los eventos, nosotros en el board manejamos toda la parte de decisiones. En el micrófono, Ariel, nos escucha. Hola, 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 ahí está. Decía, también vamos a estar renovando, así como hay cargos que se van a renovar en el Comité de Programa, también vamos a estar renovando cargos en el board. El board del ACNOG es el que, de alguna manera, toma las directivas y maneja la parte política institucional, ¿sí? Vamos a estar haciendo un llamado, probablemente la semana que viene o la otra, porque también queremos que la gente participe del board, tanto como del Comité de Programa. Y el proceso es el mismo. Uno se candidatea, te puedes candidatear a otra persona, te puedes candidatear vos mismo, o sea, se permite la autodenominación, y bueno, después va a haber una votación que se realiza mediante el sistema de la ACNOG. Me dicen que diga algo. Bueno, lo que no tenemos es el sistema de feedback de qué les pareció las presentaciones. Por ahí hacía mano alzada, y nos ponemos solamente las manos. ¿Qué les pareció el evento? ¿Se les pareció muy bueno? Levanten la mano. Muy bien, muy bien, aprendieron muy bien, muy bien. Se ve que fueron, tomaron clases en alguna universidad. La gente del lunch, por favor, siempre sí lo vamos a hacer. Sí, sí. Los perros, manténganlos atados todavía. Gracias. Micrófono, micrófono, micrófono. Dale, micrófono. Pásamelo. Nosotros recibimos diariamente bastantes consultas de qué es el ACNOG y qué diferencia hay entre el ACNOG y el ACNOG. Y nos gustaría que por ahí aprovechemos que estamos todos juntos, y si alguno tiene alguna pregunta acerca de la organización, se puede acercar al micrófono y hacerlo. Nombre y colegio, por favor. Empiece a hablar más fuerte, no se escuche. No, en el sistema... Martín Masia de Argentina. Bueno, cuando revisábamos la aplicación de la agenda, que nos iba notificando de la agenda, había al final una estrellita. Yo mandé la calificación de cada charla. Debe haber mi calificación nomás. Este, pero ahí en cada charla había... Cada vez los argentinos se retiran. Otro comentario bastante interesante que recibimos esta semana es que en el board, de hecho creo que en todo el ACNOG no hay una sola mujer. Así que nos parece muy interesante fomentar la participación femenina, porque en realidad es sencillamente porque se candidatean hombres. Pero bueno, espero que... Yo ya estuve ahí hablando con alguna para alentarla a que se candidatee. Espero que tenga una decisión afirmativa. Y bueno, también aliento a que las mujeres se empiecen a integrar en nuestro grupo. Incluso en la presentación de trabajo habrán visto que fueron solamente dos mujeres que presentaron. En Colombia, había sido el año pasado, hemos tenido cuatro, que ya era un avance bastante. En otros tuvimos cero. Así que invitamos a todas las mujeres a que participen en el ACNOG. No solamente con presentaciones, sino presentándose a los cargos electivos del board y del comité de programa. Además del comité de programa y del board, también tenemos los grupos de trabajo. Entonces, tenemos varios grupos de trabajo. Pueden entrar a la página del ACNOG. Ahí van a ver que está el del ITF, el del Peering Forum, el de los NOCs, internet de las cosas, etc. Si ustedes ven que no está un grupo de trabajo del cual ustedes quisieran participar, lo podemos crear. Es relativamente sencillo crear un grupo de trabajo, es solamente tener el interés de hacerlo. Entonces, los invitamos a participar en los grupos de trabajo. Y si no hay alguno que les interese, bueno, crear uno. También, como parte del grupo de trabajo de Peering, quería agradecer a los patrocinadores del Peering Forum que lo tuvimos ayer. Tuvimos el taller de Peering, donde estuvimos, estuvo lleno. Cada año pensamos que ese va a ser el año donde ya no va a ir la gente, porque, bueno, repetimos otra vez los temas. Pero siempre se nos llena. Entonces, nos da mucho gusto. Y al Peering Forum, bueno, agradecer a Facebook, a Netflix, a Ampsix Caribbean y a Google por el patrocinio del Peering Forum. Y también a todos los patrocinadores que tenemos del Agnob, ¿no? Incluso, hoy, durante el tutorial de Peering, y después durante el foro de Peering, recibimos bastantes comentarios e inquietudes. Y, bueno, vamos a ver para el próximo evento. Vamos a ver si es posible, de repente, cambiar un poco la mecánica del foro. De repente, hacerlo para disponer de más tiempo, para ver los temas con más detenimiento y tener más espacio para debate, para que cada uno, para que algunos o quienes quieran planteen alguna situación particular y podamos entre todos discutirla. Así que ahí estamos manejando algunas ideas, capaz que de repente dividir el tutorial de Peering en dos partes y como para ganar un poco de tiempo. Pero bueno, tenemos que analizarlo. Yo tenía una última pregunta antes, Rogerio, de pasártela. ¿Cuántos están anotados en la lista del Agnob? Levanten la mano y no me levanten todos. Bueno, la lista del Agnob se hacen preguntas técnicas y se encuentran contactos. Los tipos de preguntas son ¿Cómo funciona tal cosa o no me funciona tal otra? Y las otras preguntas son ¿Necesito contactarme con alguien de la empresa X? Sí, tengo un problema con, no sé, un loop de ruteo. Así que los invito a todos a inscribirse en la lista. Oscar Robles de la ACNIC Solo para comentarles que aquellos que tienen la aplicación la app del evento pueden utilizar las sesiones para calificar y que de alguna manera nosotros se las enviamos al comité de programa para que ustedes tengan cierto nivel de retroalimentación de cómo evalúa la gente las presentaciones. Eso está muy bien, Oscar. Es una excelente idea y forma de evaluar las presentaciones. Un comentario acerca de lo que también un poco ampliando lo que mencionaba Tomás La lista del Agnob, como Tomás decía, es técnica, digamos. Ahí se preguntan y se responden cosas prácticamente exclusivamente técnicas. Entonces, anímense, primero levantar un poco la mano así que, digamos, los exhortamos a todos a que se accedan a la lista y se anoten, ¿sí? Y también a que hagan preguntas. Si tienen alguna inquietud sobre algún tema, sobre la configuración de algún equipo, sobre algún problema de seguridad de la parte operativa de las redes, cualquier cosa que tenga que ver con operación de redes, que ya sea una inquietud o un comentario o una alerta o cualquier tipo de consulta, la pueden enviar ahí y seguramente va a haber alguien que les va a responder, digamos. Se trata de que sea un ambiente lo más ameno posible, así que nadie les va a pegar por preguntar algo que siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Entonces, siempre vamos a tener una duda y siempre va a haber alguien. Cuanto más seamos en la lista, más probabilidad de que alguien sepa la respuesta y responda. De hecho, no tengan vergüenza porque muchos de los que damos los tutoriales y los que hablan acá también hacen preguntas a veces de que algo no les sale y es totalmente válido. Por eso los invitamos a que se unan y, bueno, y a que participen, ya sea respondiendo o haciendo preguntas. Bueno, yo quería agradecer a... A gente está haciendo encerramento de la parte del LACNOG en el evento. Entonces, un agradecimiento a los asociados del LACNIC, a los asociados del LACNOG, a los bolsistas que ahora hacen parte del evento del LACNIC desde el evento de Havana y a los ingenieros, técnicos y participantes. Si yo fuese hoy a mirar el estado en que nos encontramos, existe un filmo de Tom Hanks de 1988 llamado Eu Quiero Ser Grande, en inglés a BIC. Y esa es nuestra aspiración. En los últimos tiempos, en el LACNOG, a gente ha intentado mejorar los nuestros procesos dentro de los grupos de trabajo. El propio comité de programa y a BORDE, a gente ha intentado mejorar tanto en la lista y las actividades como en el propio evento en sí. Este año fue un buen reflexo de eso. Nosotros tuvimos en media 33 o 34 apresentações, tal vez que Tomás consiga hablar con exatidad y eso reflete lo que está se tornando importante el evento junto con el LACNIC. Y lo principal es que sin ustedes no somos nada. LACNOG necesita de ustedes, necesita de participación. Hoy, tenemos más o menos mil associados, mil y pocos associados en la lista. Y necesitamos hacer que la lista sea usada por todos ustedes. Es un lugar para vocês compartir informaciones y compartir conocimiento. Esa es nuestra idea, es ser un proceso colaborativo. Y no voy a demorar mucho, pero creo que a partir de ahí vamos conseguir devagar, montar e integrar nuestra comunidad dentro de un objetivo común, que es el objetivo del LACNOG, ser colaborativo. Por último, voy a agradecer dos grupos que trabalharam de una forma muy silenciosa y de una forma extremamente profesional, que son el staff del LACNIC, que trabajó mucho para hoy esto aquí suceder, para todo el mundo estar aquí, y de una forma muy profesional, y nuestros amigos del LACNIC Costa Rica, que sin el apoyo de ellos también esto aquí no sucedería. Entonces, quería una salva de palmas para el pessoal do LACNIC da Costa Rica y para el staff del LACNIC, por favor. Y no más, como dicen aquí en la Costa Rica, es pura vida, a gente espera el año que viene estar junto con ustedes y que este próximo año a gente faça este próximo año un año mejor, un año de contribución, a gente está en un proceso ahora muy importante para la internet, que es el proceso de distribución de la IANA, que a gente consiga mejorar para la nuestra región la accesibilidad, el acceso al usuario y que a gente pueda debater, pueda hablar y que el LACNIC sea un espacio siempre colaborativo y de senso común. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!